Sin lugar a dudas que la cooperación público-privada es un eje importante en lo público, desde el prestador de salud público que se hace. Bueno, en el día de mañana en el complejo de San Carlos se va a inaugurar un área de imaginología que también vamos a estar acompañando. Y por supuesto que la asistencial es una institución muy importante dentro del sistema, prácticamente tiene 80.000 socios, 84.000, tiene una gran adhesión, da un buen servicio y a su vez con el sanatorio Mautone, perteneciente al grupo SEM, son una buena pata para lo asistencial privado junto con los seguros para aquellos visitantes que nos vengan a visitar que ojalá colme las expectativas de la población de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis y todas las zonas que generan trabajo y generan, como dijiste tú al principio o yo al inicio, oportunidades. Y oportunidades que son de ganarse el pan dignamente, oportunidades de trabajo que es lo que dignifica y oportunidades de crecimiento personal para todas aquellas personas que desean hacer carrera en la hotelería, en la gastronomía, en los servicios, etc. Esta policlínica modelo y moderna, instalada en un lugar que es estratégico, como dije hoy, para Maldonado, porque si ustedes observan y miran, confluyen un montón de sectores diferentes para que van a venir acá a atenderse y además en un lugar que ofrece seguridad porque un centro comercial tiene otras seguridades también que de repente no las tenemos en otros lados, seguridad con estacionamientos amplios, grandes y bueno, creo que la asistencia acá va a dar un plus diferente a todos los sectores de la población y además ya logramos que la intendencia tenga nuevas líneas de transporte, así que creo que va a confluir y sabiendo también que se van a hacer muchas viviendas en esta zona porque Maldonado crece y todos los días tenemos lugares nuevos donde se construye mucho, así que bueno, adelante. Esta policlínica que el horario, aparte de ser de lunes a viernes, como era la policlínica, va a estar abierto los sábados, en un horario primero acotado porque no sabemos bien el público en qué momento, pero creo que va a ser a partir de las 9 horas, no sé bien si es hasta las 16 o hasta las 18, estamos viendo los recursos humanos, médicos, enfermería, administrativos van a estar y tenemos policlínicas de todas las especialidades, medicina general, ginecología, pediatría, APS y las especialidades médicas, todas las especialidades, todas. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.